What's up yo, acá el pinche Leo Loco, a.k.a. el Leo Cabazos Temprano en la mañana, temprano en la mañana Ando pisteando vi, me la estoy curando Temprano en la mañana, temprano en la mañana Trabajos oscuros, clandestinos New York, Chicago, California, Texas, todo lo que Esto es lo que anda tumbando allá, ok Esa es el estilo de Chi-Town, Chicago, Illinois My hometown boy, bless us all my everything, gangsters over there Esto es lo que anda sonando allá en tu barrio Allá, por favor Está chido ese beat, no, está acá como tumbado pero tiene sonido Nuevo de lo que es No, nuevo No, lo sé, el que hiciste Un poco de Dubstep Robbie Scott, me dio las mamadas Lo que anda escuchando la chaviza Ahora es... Esto es la nueva escuela Pero hay que meterle un flow vieja escuela, va O sea, algo, no sé, combinación Hay un vato que dice Que se llama Original Juan Que dice Mi estilo suena viejo pero fresco Si lo sé Canta por madre Ese vato canta chingón Saludos Si algún día pueden ver esto ¿Dónde está carnal? Chingón con ustedes Aquí a la izquierda Pero pues ya ponte algo ahí de la... Yerba fumo, yerba fumo ¿De antes o quién? ¿De? ¿De? ¿Quién lo hizo eso? ¿Ustedes lo hicieron o no? La Familia 06 La Familia 06 La Familia 06 Yerba güey, aquí está Aquí está ¿Por qué 06, Leo? Esa historia Yo... Así resumidita No, es algo rápido porque ya ando tarde Esa historia Yo puse la Familia y el pueblo dijo 06 Ya que se... Así, así Se respeta la decisión de mi carnalote Pablo Ya sabes, hermano ¿Has hablado con él últimamente? Ayer, antier Y... Ando molesto Porque no hice lo que debimos de haber hecho Para andar acá Ocupado Para la otra vuelta, ¿no? Claro que sí La otra... A él sabe, güey Ya me conoce como soy Ya sabes que somos la Familia 06 Ya, güey Somos los... La... La Familia 06 Pienso yo que fue... La primera que empezó aquí en Apodaca Hizo todo lo que ahora hay Y el que... Me diga que no, que me hablen y platicamos Bien, todo bien Oye... Pepito Saavedra El Pepe, no, güey Ahí anda con Mario, ahorita lo guay De Nass, no, es una instrumental de Nass Sí, affirmative action Affirmative action de Nass De Nass De Big Nass Algunos batos allá, güey Dicen... ¿Qué onda, güey? Ah... ¿Tú le vas al JC o el Nass? Y yo... Ahorita... Te lo voy a decir en pleno vivo para... Para tu canal, güey Y el toque en la mano... Están divididos esos bandos Yo no sabía que están divididos esos El de Nass y el de... JC y Nass No sé qué pedo hace años Pero yo definitivamente se lo voy a decir Nass, güey Nass siempre va a ser el... Güey, güey O sea, si te preguntan en Nueva York Nass... Nass es underground real, underground real, niggas Ah, no sé si es del Bronx, Queens Acaba de ganar un premio a Nass No sé si un Grammy o algo ganó Ese bato es... Un último disco Es chingón, claro Y ayer estaba viendo un video de él Del último que sacó Y está chido, güey O sea, ya le cambió el flow Y le cambió el beat Pero... Es que ya más de 20 años, güey No sé si 30, no sé Ya es old school, real school, man Hoy, Samo Saludos para el Samo Hermano, I love you, man Tú sabes Estamos ¿Y ese en qué año fue, Leo? ¿En qué año fue ese, Leo? Ya traían esos flows Si no me equivoco Si no me falla la pinche tu tema Esa fue como en el 2003 La... Preparamos Preparamos en el... 2003 va, pues Y ya en el... Boom Dio un putazo, güey ¿Dónde la grabaron? En el estudio de mi canal, Pablo El Pollo Loco El estudio de Pollo Loco Ahora... ¿El producía? El señor de los cerros El producía El producía El producía El... 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 El Pollo Loco Se enseñó a producir en su casa Con un colchón y toda la jale Ahí hay fotos de esto El Pollo Loco Se enseñó a producir Cuando empezamos La Familia 06 Conmigo Primero éramos él Y yo nomás Y luego creo Estaba guay Nomás Porque el Michael Era un niño Chiquito Y el Calabo También era niño 12, 11, 12 años Morritos Pero luego Ya ellos Crecieron Y... ¡Pum! Ahora mira como anda el Michael Number 1 Saludos Pal Michael Unión Familia Por vida hermano Esto es... No wey Hay bastantes historias Que... Que no wey Ahorita no voy a acabarte Wey A contar toda la historia Pues voy a hacer un pinche libro cabrones Un libro Un libro O una película Que quieren Pues las dos cosas Primero es el libro Y luego ya sale la película De ahí Que comenten Que digan lo que... Lo quieren Está bien que va a haber haters Está bien que vengan Háblenme No pasa nada wey Está todo bien con ustedes Todos saben quiénes somos Y si pues... Hay mucha historia Pero pues hay... Para la otra vuelta que venga wey Está bien wey Está chido Para la otra que yo venga Ahora si vamos a hacer algo así Algo común Los... Bloppers Vamos a hacer una... Comedies De los... Raperos de hoy Y todo Aprovechando la vuelta que tuvo Leo Dejó grabadas ahí unas rolitas Unas colaboraciones Entonces por ahí Van a estar muy pronto Una... Una si en plataformas digitales Porque es un beat de un artista Que tengo ahí en mi sello Que se llama John Samael Es así más un bar Porque el beat es original La otra es un proyecto de Chuyito López Si lo topo duele A huevo... A huevo... Va a ser sorpresa A ver Chuyito Amor A lo mejor metemos ahí a low también Amor Oye esa rola wey A ver espérate Siéntela Primera siéntela En estos tiempos En estos tiempos las cosas están cambiando Mucha gente te observa Pero no sabes lo que está pesando En el principio Ni sucede Que tiene que quieras Confitar lo que tú quieres Y que quieres comenzar lo que se puede Si me respetas Yo te respeto Un cable es cual es cual Esto es muy cierto Estamos ejitos No somos maestros Pero aquí estamos listos Como que la chopa me quiera explotar Estamos en los Robles De Apodaca wey El primer barrio La familia Metra Black Spinos Uy esa rola A ver wey Ahora te toca Tú que hables de esa rola wey Pues yo creo Yo recuerdo Yo recuerdo haberla escuchado en vivo wey Pero no me acuerdo donde wey Y en que año No pero me acuerdo que todos gritaban Puro vato crees Si claro wey Todo el pinche maratón Como de 100 gentes Si toda la mara Ah era suave Era como de 100 gentes Apenas era suave Yo creo que eran épocas donde En Monterrey Estaban los bandos muy divididos O eras Colombia O eras Grupero Eso si Y si eras un rapero Pues eras como rechazado wey O sea O era No sé Control Machete Estaban sus tiempos Si 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 No y también se pusieron de moda Estaban los vagabundos on the ground Descansa en paz Ah si Tony Black Descansa en paz Púas Sorry carnal Mira Aquí en el corazón de ustedes Yo estaba hablando con Ustedes son Ustedes son Son una leyenda Unícola como el goyo Estruyarte Son un maestro Una constitución Una institución Yo tenía casete Los vagabundos Yo también Íbamos a los shows El caron y yo Allá con el goy Y ahí estaba en el El vagabundo Agarrando el pedo Con las Kawamoto Estaba hablando con el Snoopy Black Snoopy Black Saludos el Snoopy Black Saludos el Snoopy Black Vamos a hacer una rolilla de repente Ah no pues chido Saludamelo Cuando regresa ese rol Le suben Que está bien verga Mira Ahora con ustedes La Familia 06 Mentes Enfermas Producido por Pue Loco Y cantada Y hecha por Leo Cavazos Y La Familia 06 Que muerto En esta palencia Sobre el teño Perú Toma en este momento voir Corwards Voy a através Amar Realtad cautelar Amar What is para que puedas captar a estos, no somos maestros, pero aquí estamos listos, como que la chupa me quiera flotar, el chute me quiere matar, esta pichaca va amor, no quiero yo más dolor, para que no me dé bajón, sobre el cantón, todo el maratón, si soy más pelón desde hace mucho tiempo, no quiero recordar los malos tiempos, ahora son buenos momentos, me doy cuenta que soy un vicio, son mis vicio del rap, esta pared me levanta a la esperanza de seguir, olvídame, despedida en cuenta, no me pongo piste en aceite, la rima me mueve, el alcohol tranquiliza, digo mis ojos están fuera adictos, hay comida, pero ustedes no quieren pimpos, una buena dosis, sin testos, para los hermanos, que le pasen de su barrio, el primo depende con eso, 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 fuck that todos los buenos momentos que vivimos en el dinero, todos los buenos momentos que vivimos desde huevos, todos los buenos momentos, por todos los buenos momentos, solo ves un recuerdo por los viejos tiempos